Música Liderazgo, decisión y capacidad de servicio Gran ahorrar Música Rendimiento veloz Y servicio ágil Gran ahorrar Rendimiento veloz Y servicio ágil Gran ahorrar Gran ahorrar El poder de su ahorro Hay muchas cosas que se hacen en familia Dale papi Lo importante para el futuro de todos es que eran ahorrar en familia Buenas tardes A la orden ¿Qué necesitamos para abrir una cuenta? Solo su cédula y unos pesitos Papi Yo también quiero Gran ahorrar Para ahorrar Con gran poder Y rendimiento alto y veloz Superrendables vegan ahorrar Fuerza vital y rapidez con poder Así crecen los ahorros de toda la familia En Superrendables UPAC de Gran ahorrar Con seguridad y servicio ágil Porque al cumplir 10 años Entramos a la era de la oficina electrónica Con rendimiento alto y veloz Superrendables de Gran ahorrar El gran poder para ganar Gran ahorrar Más de 50 oficinas en el país En el nuevo año Todo el poder de su ahorro Está en Superrendables de Gran ahorrar Con un sistema de ahorro Para su caso personal En cuenta o en certificados Cada día le pagamos alta rentabilidad Por reajuste monetario Y además Le abonamos buenos intereses Para ahorrar Con gran poder Y rendimiento alto y veloz Superrendables de Gran ahorrar Increíble que nos hayan dado Coloca aquí, ¿no, socio? Es que no yo que son 4.000 viviendas Necesitaban gente como arroz Oiga Esto siempre es que es más grande De lo que le pintan a uno, oiga ¡Sámbilo! Ahí es donde mi padrecito Tiene sus ahorros Y el doctor Y doña Doris Claro, socio Gran ahorrar Usted hace ganamos todo ¿Cómo así, socio? Con gran ahorrar Ellos sobrados de rendimiento Y nosotros sobrados de champa En el ramo de la construcción Gran ahorrar El poder de su ahorro Ahorrar Es poder Usted habla Nosotros lo escuchamos Usted propone Nosotros le servimos Usted decide Nosotros lo respaldamos En gran ahorrar En gran ahorrar Por su futuro Por su futuro Con los suyos Por lo propio Gran ahorrar Banco gran ahorrar Y compruebe En el que con el nuevo crédito Una pasión Una pasión que compartimos Por eso incorporamos Gran ahorrar A BBVA Continuamos trabajando Para ser un banco Fortalecido En constante innovación Para seguir adelante Adelante en cobertura Adelante en productos Adelante en servicios BBVA Adelante